¿Te has esforzado por colmarme el plato cada día más, Emiliano? No puedo creer tu capacidad de resistencia y tu necedad. Pero todo tiene un límite y yo conozco el tuyo de sobra. Esa es la ventaja de la gente buena. Que es muy predecible. Fonseca, quiero que procedas en contra de Alejandro. Tú vas a hacer lo que yo diga y no me canses la paciencia. Te juro que no quieres que me arte de ti. Escúchame bien. Quiero que deslindes de toda responsabilidad a la dirección de esta empresa. O sea, a mí. Así que de una vez vi acusando a Alejandro como único responsable. ¿Entendiste? Vaya que noticia me acabas de dar. No sabía que Alejandro fuera mi hijo. ¡Haz lo que te digo!